¡No estás acá, estás allá! ¡Muédete! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupado buceándote al Fox? Número 3, creo que esa es, hermano. ¿El 3 quién es, bro? No, no. Beat Dembow Freestyle. Ok, tienes que rapear en la... ¿Me conectamos tú? Dale, 4x4, 4 salidas. Beat Dembow. Me gusta dar la cuenta en esto porque puedo soltar mis flausitos. Mira, mira, mira. Dale, dale, dale. Te enturo, nena. Dame tu poder, gorda. Dame el poder. Dame el poder que me lo f... ¡Venme! 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 Ok, me toca este incapaz. Bájalo un poco que no escucho más. ¡Me toco contra Chad, y él ya sabe que en la batalla Chad descansa en paz. ¡Hey! Chad, descansé, paz, no lo entiendo. Es tan gordo que se fue a vomar un membros. Jota, ¿pa' qué lo dices que venga corriendo? Viene corriendo, el gordo se está muriendo Espeso, yo soy gordo y soy el único que le puede decir eso Porque tú has subido de peso Hace dos años no eras obeso No, no, era obeso Pero voy a ser la tuya, voy a bajar con queso Sí, eres rapero Ese bomba ves porque en la costa soy playero Pero el queso no te hace subir Te hace comer, te hace dormir Oye, chivolo, yo te voy a exigir En la batalla no te quiero ni mentir Sí, sí, pero no reaccionas Porque no tienes sonido, solo le causó hematomas El gordo fuma, hace la bajona Esta es la explicación, porque no hay restaurantes en tu zona En mi zona ¿Tú qué hablas hoy? Si tu promo fue en McDonald's Tu promo fue en McDonald's Agradezco hermano, luego te fuiste pa' Coma Porque va al compás Cada vez que tengo un estilo cualca atrás Este se va a disfraz En una promo de bandón le dijo Oye, profe, ¿no hay más? Sí, 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 sí Un aplauso Profe, en el bandito virtual Literalmente jurado Tienen hecho una réplica, superadicto En... Cállate hermano 3, 2, 1 Es una réplica triple Oh, mira quién está ahí La perra, el aquí La chete con la mano arriba ¿Dónde está el puto? Mandear el rato Mano arriba, mano arriba ¿Ok? Y se lo vamos en 3, 2, 1 De a reggaetón o en boot up Soy feliz Porque esa es una caja Es mi cajita feliz Ah Sí, lo rapeamos mal Y es desenlace La única explicación El gordo se comió la base Gordo, gordo A cada rato no se nota Gracias a mí las marcas Sacan para ti una ropa No seas idiota Que se nota Que también eres pelota Así que no hables estupideces Por la boca Por la boca La marca que lo auspiciaba Y te dan esto ¿Por qué? Por hablar tantas huevadas Por eso te das Porque yo en intercambio Te auspicio a Fox Shane Yo al Fox le hago un cambio Estas son adidas Me las compré por una movida Donde bajabas tú Con tus amigos Buscando una iniciativa Tú que hablas de esto hermano Si no entrenas Por rapear me dan esto Mi hermano Me dan una docena Sí Le dan una docena Es rapero Pero como es ladrón Lo conocen de tendero ¿Por qué no eres increíble? Él tiene sus tres rayas a la día Yo una raya más al día Última Por favor Que yo soy tendero Pero tú eres adicto O al tenedor En la batalla Yo te gano impostor Tú piensas que el animador En verdad es un señor Soy señor De la cintura Para abajo Jorado En tres Dos Uno Pasa Fox Tienes Tienes Tienes